gente. Ah, ok. Entonces entonces dijimos, bueno, vamos a tipos más serios, vamos a personajes que, por ejemplo, el que tenemos en el día de hoy. Furiel, que está todas las tardes acá. ¿Alguien veó la novela de las tardes acá? Pornográfica casi. Terrible, ¿no? Sí. Está la chica esta. Isabel Macedo. De ella le vas a hablar, ¿no? De Isabel Macedo, que sale con el padre. ¿Qué pasó? ¿Te acordaste de la foto, no? ¿Te acordaste de la foto? Te acordaste de la foto. Bueno, ya va a pasar, no te hagas problema. No, que sale con el padre, que sale con el hijo, que todo el mundo rozándose en esa novela de la tarde. Háblenle de cualquier cosa esta, ¿no te parece? No, no, vos no sabés para ver la foto. No sabés. Mi mujer la ve. No te puedo explicar. ¿Y qué pasa? Me cuente, me cuente. Joaquín Furiel. Y pues vos atrás no hay nadie. Pero parece que toda la raca de la foto. Joaquín Furiel, en el seco de ustedes, primero del año. Los famosos se enfrentaron a preguntas de ingenio y actualidad. Este año te vamos a mostrar todo lo que saben de cultura general. Van a demostrar si son un bocho o un bochón. Las reglas son muy simples. Sin cinco preguntas de diversas categorías. 300 segundos para responder. Si la respuesta es exacta, frena el tiempo. Si la respuesta es incorrecta, resta 60 segundos. El tiempo restante determinará el nivel de conocimiento de nuestras palabras. Arranca otro CQ-Test. Te escucho respirar. ¿Estás nervioso? Estoy concentrado. Igual no me tengo que esforzar mucho. Al ser el primero ya gané. Por lo menos una semana. Durante una semana vas a estar en el puesto número uno. Estoy tratando de desestabilizarte para que arranques. Pero para eso hacemos un pequeño pimponcito. Que es como para que vos te relajes, pero no sumas. Vas a pedir un helado o gustos. No, limón y dulce de leche granizado. Limón y dulce de leche granizado. En porcentajes. Antes de la tele y después de la tele, ¿cuánto más la pusiste? Perdón. No me la van cuantos también. No es que necesite de la tele. No, no, no. Es como el título ese. No necesite de la tele para contármela. Escuchame, vos tenías ojos claros antes de la tele. A mí se me pusieron claros desde que trabajo en televisión. Eso seguro. Vamos a arrancar ahora con el juego, con la seriedad. Va a haber una suerte de ruleta de opciones. Y en un momento se detiene. Y es la pregunta que te corresponde, ¿ok? Vamos a mirar. Fíjate, en este momento está empezando a girar. Está pasando. Ahí frenó. Historia. Pregunta. Número uno. Uno. El 25 de mayo, ¿de qué año se declaró la independencia? 1811. 1811. ¿Esa es tu respuesta? Sí. La respuesta es incorrecta. La independencia fue declarada el 9 de julio. Julio tenía razón. Sí, la revolución de mayo es otra cosa. Fue capcioso igual, debo reconocer que tuvo maldad. No, no, no. Pero yo en eso soy muy gauchito, entro en todas. Ok. Pero eso era antes de enamorarte. No, no, ahora también, ¿eh? Vamos con la pregunta. Empieza a girar, vamos a ver qué te toca. Ahí están pasando, ¿eh? Farándula. También es bastante amplio. ¿Con qué nombre se conoce popularmente a Clotilde Acosta? Opciones. Eso es la señora mayor. Parece joven, pero no lo es. Clotilde Acosta. La carita parece de cera. Yo trabajé con ella, seguro. Sí, sí, sí. Hice un capítulo y luego tienes con ella. ¿En serio? Sí, sí. ¿De quién estás hablando? Nacha Guevara. Clotilde Acosta. Sí. Alias Nacha Guevara. Me quedo con Nacha. Fue una buena elección esa ocasión. Podría elegir su nombre. Ya tengo paula, no seas boludo. Es una recomendación de buena nota. Pregunta número 33. Vamos a ver qué te toca. Empiezan a pasar. Ahí está. Déjame ver. ¿Querés decirlo vos? Nostalgia. Nostalgia. ¿Qué profesión tenía Perry Mason? Uy, esto es complicadísimo, ¿eh? ¿Podés llamar por teléfono en caso? Sí, sí, hagamos un llamado. ¿Vas a hacer el llamado telefónico? Sí, me da temor, pero voy a intentarlo. Vamos a ver. A drogué, ¿eh? Hola. Sí, buenas tardes. Estamos en un programa de televisión. No es un chiste. ¿Ves que caiga quien caiga? Sí, veo, sí. Estoy grabando un CQT con un protagonista de una tira de Telefe. Lo único que necesitamos es ver si adivinás quién es, él suma un puntaje. Primero soy de A drogué y segundo estoy protagonizando a Don Juan y su bella dama. Ah, eh, sí, Juan, eh. ¿Aquí voy a Furriel? Bien, Viviana. Y ahora va la pregunta que si vos respondés bien, Viviana, le sumás a Furriel, ¿ok? Bien. ¿Qué profesión tenía Perry Mason? Abogado. Bien, Viviana, muy bien. La respuesta de Viviana para Furriel es correcta. Vamos con la pregunta número cuatro, vamos a ver qué te toca. Empieza a girar. Lógica. Eso a mí me va a costar muchísimo. Sí, sí, digamos que si picheaste entre el 25 de mayo y el 9 de julio. ¿Cuánta tierra hay en un agujero de dos metros por tres metros? Fíjate en las medidas. Dos metros por tres metros. Don Juan. Cuánto grillo, ¿no? Nada. Con lo cual, tu respuesta en este caso sería... ¡Correcta! Bien, venís bien, Furriel. No trata mal, sí, sí, sí. La pregunta número cinco. Es a girar... Deportes. Bien, vamos a ver. ¿Un tipo que le gusta el deporte? No todo, no todo el deporte. El fútbol, me gusta.